Acá yo veo que hay un poco de impunidad por parte de la justicia, porque la justicia realmente no ha tomado cartas en el asunto, y como le dije a su colega recién, el señor es un señor importante porque es proveedor del Estado, es el principal proveedor de OCEP. Entonces, uno piensa, da a entender la justicia de que no se lo toca porque está tocando el poder político. ¿Cómo conoce la información a esta señor de que sería proveedor del Estado? Esto no es de ahora, todo el mundo lo conoce, ¿quiénes son los proveedores del Estado? Catamarca es un pañuelo. ¿Qué les dijeron? ¿Por qué no atendieron o no van a abrir? Bueno, siempre tienen alguna excusa, ¿no es cierto? Primero fue Capdevila, Capdevila se lavó las manos, dijo que no tenían nada que hacer ellos, que no iban a reprogramar, ni iban a hacer absolutamente nada, que ellos iban a sacar la información para dársela a la ST para que empiece a llamar a los que menos habían cobrado y los montos menores. Y bueno, pero ahora salen con una otra cosa que para el 20, para el 19, y no están dando ningún tipo de solución. Yo pude hablar con el hijo de Bulacio y con Vergara, y lo único que no saben contestar es decir que les ha ido mal. Eso es lo que nos dijo, y lo tenemos grabado, y dice de que les ha ido mal. ¿Cuál reconocimiento usted de quién está verdaderamente al frente de esta empresa, esta financiera? Yo cuando comencé estaban acá al frente en el Western Junior, y me atendió el señor Vergara y el señor Bulacio. Y yo tengo los documentos firmados del señor Bulacio. ¿Ahora qué le dicen? ¿No abren porque hay una aversión de adentro que los empleados tienen miedo? ¿Pero miedo a quién le tienen? Si no se amenazó a nadie. Ya lo que tengo entendido por ustedes es de que no tienen empleado porque están con miedo. ¿Miedo de qué? En el caso particular de usted, ¿hace cuánto tiempo que está esperando para cobrar? Hace cuatro meses. Cuatro meses que estoy esperando. ¿Tiene documentos firmados? Tengo documentos firmados del señor Bulacio, que me los entregó el señor Vergara, que los firmaron delante mío, y después tengo los otros documentos maquinados, que me los entregaron aquí al frente porque seguí poniendo plata. ¿Y qué le dicen a ellos? ¿Por qué no están pagando? Que no fue mal. No fue mal. No saben explicar. Me fue mal. Me fue mal y bueno, y no saben explicar cuál es el mal que han tenido. El otro día estaba acá en la vidriera, mientras que ustedes, colegas, estaban adentro, mientras que ellos pegaban. Entonces, yo creo que eso no está de lado de nosotros. Pará, pará. Entonces, anda hacia adentro. Cuando vos ingresabas, te decía que venías a reclamar, a pedir el dinero. Ellos te pegaban, te agredían verdaderamente. Entonces, ustedes no están de nuestro lado. ¿Qué denuncia sobre eso? ¿Qué denuncia? ¿Ahí hay una denuncia? ¿Por qué yo me paré acá? ¿Para que vos me necesitan a mí? ¿Para? ¿A dónde estás? No le estoy gritando, no le estoy levantando la voz. ¿Cómo que no? Yo ya sé que no. Por favor, caballero. Por favor, caballero. No, no, por favor, no. Yo, mi carácter que tengo, es por lo que yo estoy viviendo. Entonces, no me venga a bajar la voz de mi momento. Usted estará calmo. Pará, pará. Usted estará calmo. No, pará. Usted estará calmo. Pero yo no sé. Así no voy a hablar con usted. No, por eso. Entonces, yo creo que tu colega tendría que decir. Yo creo que usted es superior. Yo creo que usted es superior. Enseñé a sus colegas. Cuando ahí estaban adentro, la gente de seguridad privada nos pegaban a nosotros. Pegaban. Nos pegaban. Pero por las costillas. Entonces, yo creo que sus colegas están parados. Usted está parado a enseñar. Usted es superior. Enseñé a los inferiores que nos cuidan a nosotros. Están parados a nosotros. A la sociedad. Yo porque me paro. Tiene las medidas legales. No, no. ¿Y usted por qué? Yo estoy medio ilegal que usted me está parado. Porque me paro en noble fila. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo por haberme parado. Yo por haberme parado. No. Obviamente que no está dentro de mis cabales. Usted tiene que estar. Por haberme parado. Por haberme parado. Por auto. ¿Cuál es la situación? Porque me paro un chato. Resulta que, bueno, el vehículo que está acá demorado paró acá en la boca calle. Se descendieron los ocupantes. Se trasladaron a la mitad de cuadro. Dejaron vehículos sin ocupantes acá. Nosotros procedemos ahora conforme a la ley de tránsito a labrar un acto. ¿Vayan los neumáticos aquí? Sí, bajaron los neumáticos de lo que es el vehículo. Lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Las infracciones por los neumáticos? Yo bajé los neumáticos. Yo, jefe, disculpe. Por favor. Por favor, exactamente. No le voy a levantar la voz a usted. Yo bajé los neumáticos. Mi hermano nunca abandonó el auto. Fueron 20 segundos y usted me quiere meter una multa y demorar el auto. Por 20 segundos. Por la ley de tránsito. ¿Qué sería la infracción? Por la ley de tránsito. Por la ley de tránsito. 20 segundos. Me la tengo una choca de auto. Está en doble fila ahí. Acá también ha ocasionado un problema. Nunca me atorbo el tránsito. ¿Cómo van a hacer para hacer más fluido el tránsito? Ya el caos que se genera por el tema del corte. Y bueno, el caos se generó por el vehículo este. Pero bueno, ya lo solucionamos. Hacemos la multa y lo vamos a dejar que siga circulando. Vamos a hacer directamente un acta simple. No se produce.